Si una persona tiene el cabello rizado, afro o trenzado, es muchas veces vista como informal en el trabajo y en los centros educativos. A pesar de que se han visto campañas que no han incluido y todo este tema, todavía sigue el tema de la discriminación por nuestro cabello, que por ejemplo en los colegios tenemos chicos que nos llaman y nos dicen, no, es que no me dejaron utilizar mi cabello así, en la escuela, ¿qué hago? Tenemos todavía un estigma de que el cabello es despeinado, es sucio, es mejor recogerlo y un montón de cosas. Ante esta discriminación, en el 2017, un grupo de siete chicas creó Afro Pitney. Bueno, tenemos tres pilares principales que es autorreconocimiento o identidad, cultura y educación. Básicamente pues compartir en la comunidad y que nos autorreconozcamos todos entre sí y empoderar a la comunidad también. Este año las chicas comentaron que decidieron cambiarle el nombre al encuentro de Afro Pitney por Melanin Summer Fest. Este año traemos música en vivo, tenemos el área del Kids Zone, que como ya mencionaba es un evento familiar, pero tenemos un área específicamente para niños, tenemos emprendimientos, vamos a tener invitadas internacionales, todo el mundo de diferentes etnias, culturas pueden venir y compartir. Soy María Alejandra Carrasquilla y esto es Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!